Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a enseñaros una manera de proteger un poco nuestra cuenta de Playstation, ya que ahí tenemos un pilón de cosas, tenemos los juegos que hemos descargado, tenemos los DLCs, mucha gente tiene la tarjeta de crédito incluida, tenemos nuestro Paypal, tenemos muchas cosas ahí, nuestros logros, lo tenemos todo. Así que es importante proteger esa cuenta, ya que las contraseñas no son del todo seguras. Así que lo que vamos a hacer es activar un plus de protección con la verificación en dos pasos. Vamos a ver cómo se hace. Tan sencillo como ir al navegador y escribiremos verificación en dos pasos PSN. Le damos intro, la primera opción, le damos aquí al icono este de color naranja que pone activar. Vale, y ahora lo que haremos es donde pone estado en activo, le daremos aquí al botón de editar. Vamos a darle aquí en el otro botón que pone activar, le vamos a dar en seguir. Para ahora aquí vamos a poner nuestro número de teléfono móvil, que será donde nos enviarán los códigos para iniciar sesión en segundo paso. Ahora nos van a enviar un código a nuestro teléfono, un mensaje de texto normal y corriente, con un código que es el que vamos a meter aquí dentro. Le ponemos el código aquí dentro y le damos en verificar. Con estos sencillos pasos, que no hemos estado ni un minuto, ya tenemos un plus de protección, vamos, estamos mucho más seguros que antes. ¿Veis que ahora aquí abajo hay una casilla que está marcada? Esta casilla quiere decir que ahora cuando le demos a aceptar, va a cerrar sesión en todos los dispositivos. Esto es recomendable, dejar la casilla marcada si estamos teniendo problemas de seguridad. Vale, le damos en aceptar. Vale, y ahora vamos a ver qué es esto de la verificación en dos pasos. O sea, nosotros vamos a nuestra cuenta de Sony, ponemos nuestro correo electrónico, nuestro usuario, le ponemos la contraseña, vale, marcamos esta casilla para confirmar que no somos un robot y le damos a iniciar sesión. Ahora normalmente ya entraríamos a nuestra cuenta, pero como hemos activado la verificación en dos pasos, tenemos que introducir el código que nos llega en el móvil. Vale, aquí es donde tenemos ese plus de seguridad, vale, ya que este código es un código nuevo cada vez que se genera, que nos envía desde los servidores de PlayStation exclusivamente a nuestro teléfono. Es imposible que este código lo tenga alguna otra persona que no seamos nosotros, vale. Así que ponemos el código y le damos en verificar. Como veis, funciona perfecto, ya hemos podido entrar a nuestra cuenta. Bueno, espero que te haya sido útil. Cualquier cosa me dejas un comentario y venga, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!